Bueno, pues bienvenidos a todos, a toda la audiencia de nuevo a este espacio de canal Nuevo Paradigma TV, como siempre, o por lo menos hasta ahora, Magdalena López, tu anfitriona hoy en este espacio donde vamos a compartir junto a nuestros invitados conocimiento, iniciativas, propuestas, eventos y demás informaciones de interés con el objetivo de sentar las bases para crear un nuevo paradigma que devuelva la responsabilidad y la soberanía al individuo. Y hoy tengo el placer de presentaros a Marian Nome. Marian, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días para quien nos esté viendo, de donde nos estén viendo. Bien, bien, estoy aquí muy contenta de, bueno, de compartir momentos contigo y con todos vosotros. Genial, bueno, pues vamos a decirle a la audiencia que, como siempre, tenemos este canal, lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche, España, vamos a estar emitiendo con expertos, pues como Marian, que están creando este nuevo paradigma para la humanidad. Y hoy, bueno, Marian, deciros a todos, si no la conocéis, es autora de Disfruta la vida 3D y maestra de Reiki y meditación. Además, terapeuta y mentora, canalizadora y creadora del método Terapia SOS, formadora en Escola Reiki Akiara y creadora del evento de Casa del Reiki. Hoy tenemos un tema, Marian, que yo creo que es súper interesante porque es el Reiki como complemento en la medicina occidental. Porque aquí en este canal no vamos de separaciones, no vamos de divisiones, sino que ya vamos a unificar. Porque, bueno, pues la sociedad está creando y mostrando diferentes técnicas que tienen muy buenos resultados. Y entonces, bueno, pues hoy traemos esta técnica, el Reiki, y este tema maravilloso, cómo podemos unirlo a esta medicina occidental. Y a mí, como experta que tú eres en Reiki, me gustaría preguntarte, bueno, cómo describiríamos, quizás para alguien que no haya hecho nunca Reiki, cómo podríamos describir el Reiki a alguien que no está familiarizado con él y cómo crees que puede complementarse con esta medicina occidental. Mira, primero quiero comentar, para los que no me conozcan, que también soy enfermera. Entonces, para mí, sí, soy enfermera, me fascina el mundo de la energía, no solo Reiki, sino he experimentado muchas técnicas y me he quedado con Reiki porque para mí es la que te lleva directa a Dios, directa a la fuente, es la que te conecta directamente con el padre. Entonces, enfermera y amante y maestra de Reiki, ¿qué voy a querer? Pues unir las dos ciencias, ¿sí? Que se unan, que se complementen. Y yo, para mí, es básico. Las dos ciencias, para mí, serían las ruedas, de un carro, ¿sí? Si una ciencia no funciona, no gira, ¿sí? La rueda, el carro tirará mal. Y si una de las dos no está, el carro irá, no podrá caminar, andará cojo. Y para mí es fundamental que la medicina alopática, ¿sí? Se una a la medicina holística. Es algo que es como una necesidad del ser, ¿sí? Entonces, es básico, es vital que las dos partes, las dos ciencias se unan. Todo lo que es no demostrable, ¿sí? Como el Reiki, poner las manos a alguien y que ahí se comparte y se crea una energía de unidad, ¿sí? No es demostrable científicamente, mentira, porque se han hecho muchos estudios, pero así se siente, ¿sí? Y las dos, las dos ciencias, la del sentir y la del saber, tienen que ir unidas, tienen que ir unidas. Y yo creo que tú piensas lo mismo. Sí, sí, totalmente. De hecho, me encanta que digas que la ciencia del sentir y la ciencia del... del saber. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano, claro, del conocimiento, porque realmente el ser humano es un sistema que está formado por ese saber, por ese sentir, por ese hacer, obviamente, ¿no? Porque tenemos que hacer en el día a día y que poner las cosas en práctica para poderlas integrar. Y claro, si solo nos ponemos en el conocimiento y nos olvidamos de sentirlo, pues tampoco nos falta una ecuación. Nos falta algo en la ecuación. Pues es ahí. El sentir lo aporta toda esa parte más sutil, toda esa experiencia de vida que ya tenemos, por suerte, más espiritual, ¿sí? Muchas veces en la medicina alopática, por lo que sea, por protocolos, por dinámicas, por falta de tiempo, se olvida esa parte básica, que es la persona, ¿sí? No es un cuerpo con patas solo. Tiene su sentir. Necesita compartir su... y expresar sus miedos, ¿sí? Necesita poder demostrar... demostrarte, no, no hay que demostrar nada. Mostrar su dolor. Y que tú lo puedas sostener. Y no que tengas que decir, bueno, muy bien, el siguiente, ¿sí? Entonces, toda esa parte que la medicina normal, alopática, científica, no puede acoger, por falta de tiempo, por todo lo que he dicho, ¿eh? O más cosas, pues lo tiene que acoger la medicina holística. Esa medicina espiritual, ¿sí? Que sí que te va a escuchar. Que sí que va a acompañarte a sostener tu dolor y a que puedas soltar y liberar. Y a darte maneras, herramientas, decimos, pero son maneras de vivirlo sin sufrir, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto es necesario. Y todo esto, yo creo que cada vez más, 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 hay enfermedades y patologías de estrés, ansiedad, miedo, hay mucho miedo, ¿sí? Entonces, todo, cada vez, al revés, la ciencia cada vez necesitará más la conciencia para poder sostenerlo. Si no, la ciencia se va a ir a no risk, ¿sí? No va a poder con todo. Entonces, cada vez se tendrá que compartir más con conciencia. Cada vez se tendrán que introducir más en la ciencia experiencias de conciencia. Reiki, no sé, coache, ¿sí? Tanto que dicen, no, solo psicólogos, no. Psicólogos y coache, ¿sí? Y unirlo. Esa competitividad tiene que empezar a irse de este mundo, ¿sí? Tiene que empezar a ver ese compartimos, ese yo hasta aquí puedo leer, hasta aquí puedo hacer, y ahora todo esto lo hará esta otra persona contigo, ¿sí? Y la parte energética para mí es vital. ¿Por qué? Pues porque la he trabajado mucho y somos energía. Entonces, esa energía, ¿sí? La tenemos que saber armonizar, que saber equilibrar, que saber qué suelto y qué me quedo, ¿sí? Que integro en mí y qué y qué no. Y muchas veces, por las circunstancias de la vida o porque estás dentro de una historia, ¿sí? De vida, no tienes esa capacidad de sustraerte y salir y verla de fuera, pues necesitas herramientas para, en esa historia de vida, poder, si no sales, armonizarlo, ¿sí? Entonces, para mí es vital que empecemos ya a estar todos a una, ¿sí? Y empecemos a caminar todos juntos y que en hospitales, en centros médicos empiecen a entrar ya, pero es ya de vital urgencia, ¿sí? Dejad de empastillar a la gente, dejad de tratar a las personas con ansiedad con pastillas y empezar a meter herramientas, ¿sí? Técnicas de conciencia. Empezar a acompañar a esas personas a gestionar su miedo, ¿sí? Y a gestionar todas esas emociones que están ahí en forma de ovillo, ¿sí? Dejadnos actuar. Eso es lo que voy a, lo que pido así en grande. Científicos, soy enfermera, dejadnos actuar. A todos los que somos y trabajamos del mundo de la conciencia. Así es, me encanta este llamado porque, bueno, si nos vamos también a las leyes que ya están probadas de la cuántica, de la física cuántica, sabemos que lo que hay arriba y abajo, lo que hay dentro, hay fuera. Entonces, si hay arriba, en la parte de la conciencia, hay emociones no trabajadas, hay estrés, hay situaciones que no han sido observadas, eso también se muestra aquí abajo en el mundo de la materia, ¿no? Ya llevándolo también a una parte más científica que sí que está comprobada porque, de hecho, el premio Nobel este año ha sido para científicos de la física cuántica. Entonces, claro, si aquí lo bajamos todo esto a tierra, es decir, también estamos teniendo más enfermedades porque hay una parte que no vemos, que es la parte de la conciencia que se encuentra en el inconsciente, que no estamos dándole conciencia a eso que está en el inconsciente. Y, de hecho, Carl Jung ya decía, el inconsciente dominará tu vida y tú pensarás que es el destino, ¿no? Entonces, claro, hasta qué punto nos estamos olvidando, o mejor dicho, hasta qué punto estamos poniendo la tirita a través de esos medicamentos para no observar realmente lo que hay más profundo. Y me parece que esta visión que tú tienes y esta forma de complementar con esta parte más energética ayuda mucho a poder sacar hacia afuera todas esas emociones que realmente desde hoy en día quizás se están dejando como a un lado, pero que tan importante es para poder sostener a una persona que realmente está en un proceso de enfermedad. Sí, sí, sí. Así es. Y para acompañar procesos de enfermedad, Reiki es, bueno, es mágico. ¿Por qué? Porque te ayudas a poder sostenerlo, ¿sí? Te ayuda a vivirlo sin sufrimiento. Te ayuda a conectar con esa paz interna que eres. Y desde esa paz empezar a tomar decisiones. Empiezas a decidir con conciencia. Esto lo quiero, esto no lo quiero en mi vida. O sea, incluso puedes empezar a decidir a este tratamiento no lo quiero. O sea, ya es hora, ¿sí? Que vayamos, está muy bien, ¿vale? Que yo lo entiendo, el mundo de la medicina da pastillas, ¿sí? El mundo de la medicina da medicación. A veces sí, ¿vale? Que esa medicación salva vidas, pero otras veces las cronifica. Entonces, cronifica enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto quiero ser crónica? ¿Puedo mirar esa enfermedad crónica desde otro punto? ¿Puedo tratarla de otra manera? Entonces, si realmente fuéramos las dos ciencias a una, ¿sí? Si escucharan más la física cuántica, Reiki se basa totalmente en eso. Se basa en que tú puedes hacer saltos cuánticos, en que tú puedes hacer cambios en tu línea de vida. Saltar a otra línea de vida donde tú ahí puedes experimentar algo sin tanto dolor. O sea, la idea de que unamos las dos ciencias para tratar a alguien o para acompañar a alguien, porque realmente no tratas a nadie. Se trata el paciente a sí mismo, se sana a sí mismo y se cura cuando quiere, ¿sí? O cuando quiere, cuando puede, ¿sí? Pero que habrá gente que escuchará esto y a lo mejor dirán, sí, hombre. Bueno, cuando tú te pones en modo me voy a curar, ¿sí? Mejoras muchísimo. Si no te curas del todo, mejoras muchísimo. Entonces, vamos a usar las dos ciencias. Vamos a unirnos, ¿sí? Y a ver cómo la persona va a vivir la enfermedad. Seguramente la trascenderá mucho más rápido. Seguramente la enfermedad será ese vestido que ahora me quito porque ya no quiero ser esa. ¿Sí? Porque ahora en ese momento quiero estar sana. Y me voy a empezar a quitar vestiduras. ¿Vestiduras de qué? De dolor, vestiduras de emociones que se me han quedado enquistadas, vestiduras de no haber sabido poner un límite y haber dado mi poder a otro o a una situación, ¿sí? Entonces, no. Es momento y además el otro día, no sé a quién lo oí, que decía, estamos, sí, a Matías y a Estefano, estamos entrando en la era de la autorresponsabilidad, ¿sí? Empecemos ya a hacernos responsables de nuestras vidas y para ello necesitamos que nos acompañen estas dos ciencias, que nos acompañemos a través de estas dos ciencias, de estas dos formas de ver la enfermedad. Si tú sostienes ahora una enfermedad o la estás experimentando, vas a ver que puedes sostenerla toda la vida hasta que te vas, ¿sí? O puedes cambiarla, puedes soltarla, puedes liberar trocitos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay mucho a trabajar, ¿eh? Hay mucho a trabajar porque aquí también entramos no solo en la parte cuántica, también entramos en la parte kármica, ¿sí? ¿Qué causas puse yo anteriores para vivir esta realidad de enfermedad, ¿vale? Y qué causas voy a poner ahora para vivir de aquí a un futuro, una realidad de salud, ¿sí? Y cómo me desengancho de todas esas causas que puse. Aquí hay un trabajo muy potente y muy profundo. Y ese de causa es un trabajo de meditación. Entonces, para mí meditaciones Reiki es un poco como las dos ciencia y conciencia, ¿sí? Las dos ruedas del mismo carro, ¿sí? Meditación y Reiki también a mí han sido dos herramientas que me han ayudado a conducirme, ¿sí? Y me están ayudando cada día a auto, a conducirme en ese mundo de la autoresponsabilidad, ¿sí? De responsabilizarme de lo mío, de todo lo que hay a mi alrededor. Claro, pero es que has tocado el punto que duele, autoresponsabilizarse. Porque es mucho más fácil ir y decir, me han autodiagnosticado mal, me han dado un medicamento que no me funciona, me han dicho tal y cual. Y claro, es mucho más fácil echar la culpa al de fuera que decir, tengo que mirar dentro y autoresponsabilizarme porque yo me estoy creando esto que está sucediendo en mi vida. Y eso es lo que nos muestra la conciencia. La conciencia te hace mirar hacia adentro, no te hace mirar y poner la responsabilidad fuera. Sí, y en esto que has dicho, a veces por mucho que te autoresponsabilices, pasa eso, que te diagnostican mal, que no sé qué. Entonces, hay que autoresponsabilizarse, como yo hablo de energía, de tu energía. Estás vibrando alto para dar con médicos, con personal, con terapeutas que te acompañen desde vivirlo sin dolor, sin sufrimiento y sin miedo. Entonces, el vibrar alto es básico. Si tú estás experimentando historias de vida donde hay sufrimiento, significa que estás vibrando bajo. Entonces, autoresponsabilízate de tu energía. Empieza a vibrar alto. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo lo hago? Yo tengo mis métodos. Reiki es por el que me he abocado, porque es un método facilísimo. ¿Sí? Conectas directo con la fuente. ¿Cómo? Poniéndote manos. Más fácil, imposible. ¿Sí? La intención inicial y suelto la intención. Y solo me pongo manos. Y desde esa conexión empiezan a venir ideas a tu mente, comprensiones, personas que se manifiestan a tu alrededor, que dices, guau, estaba pidiendo esto y aparece. Entonces, es magia, es magia pura. Hay muchas más maneras, muchas más técnicas. Yo conozco amigos míos que usan Ho'oponopono. Yo también lo uso. Con meditación solo. Hay gente que dice, yo solo con meditación ya hago todo ese trabajo. Todos los caminos te llevan a lo mismo. A conectar con esa paz interior. Desde esa paz interior a verte. Observar las cosas. ¿Sí? Desde esa conciencia. Tomar decisiones que van acordes a ti. No tomar decisiones que van acordes al otro. Es que el otro lo hizo así y yo lo tengo que hacer así. ¿Sí? Hay gente que dice, yo qué sé. Para triunfar tienes que hacer 20 vídeos diarios en las redes. ¿Sí? Yo no lo haré. ¿Sí? Entonces, no sé. No sé si voy a triunfar o no. Me da igual. Llega un momento que ya me da igual. ¿Sí? Pero la gente que viene a vivir su vida y a expresarse, a darse tal cual, acabarás triunfando. Aunque sea al lado de tu familia. El triunfo no tiene por qué ser un triunfo. Yo qué sé. Soy el presidente de Estados Unidos. No es necesario. No es necesario. El triunfo es tú contigo mismo. ¿Eres tú? ¿Has podido ser tú? ¿Te has dado por completo en cada momento a todo el mundo y en todas las situaciones? ¿Te has dado? Sí. Pues ya está. Ya has triunfado en la vida. Y a lo mejor, ¿qué has sido? ¿De qué has trabajado? No lo sé. A lo mejor has sido camionero. Y bueno, ya está. ¿Sí? Y genial. Porque has hecho tu trabajo entregándote. O sea, hemos venido aquí a la Tierra, Magdalena, a ser nosotros mismos desde esa parte más elevada que es amor. ¿Sí? A amar y a amarnos. Entonces, da igual quién eres, da igual de qué trabajes, porque eres necesario de lo que trabajas y es necesaria tu pieza de lo que eres, ¿sí? Y de quién eres. Todas las piezas son necesarias en un puzzle. Si no, el puzzle está incompleto. Entonces, ven a darlo todo. Entrégate a la vida. Ama. Y ámate. Y no dejes nunca de ser tú mismo. Exactamente. Pero ser tú mismo parece tan fácil, pero ahí nos perdemos en querer mostrar nuestra verdad. Totalmente nos olvidamos de nosotros mismos y empezamos a escuchar la verdad del otro. Que, por ejemplo, aquí en la medicina occidental siempre hemos dado la responsabilidad, por ejemplo, al médico. Lo que diga el médico. Ya le hemos dado la verdad, el poder de la verdad a él, incluso aunque vaya en contra de lo que realmente nosotros sentimos. Y claro, cada vez que nosotros damos un paso que va en contra de aquello que nosotros sentimos es un no hacia nuestra alma, es un no hacia nuestro ser. Y eso te lleva un no tras otro no tras otro no tras otro no a problemas, por ejemplo, como lo que está ahora experimentando la sociedad con tanta depresión, tanto estrés y tantos síntomas psicológicos. Es un no tras otro no de no coger la responsabilidad de quién soy yo, quién quiero ser y cómo me quiero mostrar ante el mundo. Sí, sí, así es, ese no soy, dejamos de ser. Entonces, cuando tú dejas de ser y dejas que tu automático seas tú, tu automático te lleve, te guíe. Esa mente loca es la que te domina y te lleva. Entonces, ¿te lleva desde dónde? Cuando vas en automático, cuando hacemos caso de nuestro ego, de nuestra mente ego, siempre nos llevará a defendernos, siempre desde la lucha, ¿sí? Siempre habrá competitividad, o él o yo, si no podemos estar los dos. Entonces, te llevará a vivir situaciones de estas. Y estas situaciones son situaciones de gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque además te las vas a creer. Las creas y te las crees. Y luego ahí está el gran sufrimiento. Yo he creado situaciones de dualidad y encima me las creo, que son las que estoy viviendo. Entonces, una de dos. O dejas de creártelas. ¿Cómo? Pues siendo auténtico, ¿sí? Siendo tú mismo. No hay que defenderse de nadie. Cuando tú te das, cuando tú eres tú, cuando tú sientes lo que sientes, el otro no te puede decir. No seas tú, no sientas eso. ¿Para qué te va a decir eso si es lo que eres? Entonces, vas a empezar a tener, a vivir con personas que te aceptan tal cual eres. Vas a empezar a vivir situaciones donde tú encajas. Y vas a decir, guau, la vida me ha cambiado. No, has cambiado tú. Has dejado de seguir a esa mente ego que es la que te lleva en automáticos. ¿Sí? Que va soplando defensas por todos lados o va soplando ataques por todos lados para que no me ataquen. Vas a dejar de vivir situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque tú has cambiado. Porque tú crees en ti. Porque tú confías en ti. Y empezarás a vivir, a crear otro estilo de vida. Otro estilo de vida que no te lo vas tampoco a creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vas a crear ninguna creencia. Vas a vivirla. La vida la vas a vivir. Nada más. Entonces, yo voy a crear mi vida de manera consciente y la voy a vivir. Y eso es reiki. ¿Sí? Reiki es yo conecto con la fuente cada mañana. ¿Sí? Yo me lleno de la fuente y saco mi mejor energía en cada momento. Si no saco mi mejor energía, tengo pistas. Los reikistas tenemos cinco grandes pistas. Que son los cinco principios reiki. Solo por hoy no me enfado. No me preocupo. Soy agradecida. Trabajo honesta, honradamente, diligentemente. Soy amable con los demás. Si tú vas por la calle y no eres amable con alguien, una de las cuatro no haces bien. O estás preocupado, o estás enfadado, o estás quejándote todo el día y no agradeces lo que la vida te da, o no te entregas y trabajas con honestidad. Entonces, la pista grande es la amabilidad para nosotros. Ser amable con todo ser vivo y no vivo, con todo. El máximo respeto y el máximo amor a todo. Eso, amabilidad. La habilidad de amar. Entonces, esas son nuestras grandes pistas. Si yo me lleno de energía de la fuente. De la fuente significa energía pura. La energía más pura que hay en el mundo, que es amor. Yo me lleno de eso. Voy por la calle. Subo al coche. Doy un giro. Y empiezo a pitar y a decir, que salgas en medio. Ya no voy bien. Paro, me pongo a un lado y me vuelvo a llenar de energía de la fuente. Porque te has llenado y te has vaciado muy rápido. Entonces, los reikistas constantemente estamos conectando. Estamos conectando. Estamos todo el rato sintiendo. Sintiendo, pues eso, sintiéndote a ti mismo. Sintiendo, uf, ahora aquí hay un enfado. Con lo cual, no voy a ser amable. Voy a dar un soplido. Y luego, a partir de aquí, eliges. También somos humanos. Pues mira, aquí saco un soplido. Pero cuando saques un soplido, una, sabrás que no será bienvenido. Sabrás, ¿vale? Puedes marcar límites de otra manera. No hace falta que hagas soplido. Pero bueno, mientras no sepas, ¿sí? Marca. Marca límites. La vida es muy fácil, Magdalena. Marcar límites. Ser tú mismo y darte a tal cual eres. Y darte en tu mejor versión. Trabajarte cada día esa versión. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros, lo reikista? Que mi energía y mi canal sea el más puro posible. Cada día me hago auto-reiki. ¿Para qué? Para que mi canal sea el más puro posible. ¿Para qué? Para que cuando conecto con la fuente, guau, soy la fuente, ¿sí? Y soy la fuente, ¿qué significa? Que no me preocupo. Que soy amable. Que vivo la vida que he elegido vivir como alma, ¿sí? Y que puedo cambiar cositas. Puedo vivirlas sin dolor. Claro, y luego el impacto que tiene que tener en entrar en una clínica y encontrarte una enfermera reikista que está llena de energía de la fuente. O sea, tiene que ser un impacto para una persona que está a punto de pasar por un proceso de enfermedad. Encontrarse una persona llena con esa energía que te sube la vibración a tope. Yo creo que sales de ahí ya y dices, madre mía, porque es que eso se contagia, eso se transmite a la otra persona. Entonces, no es lo mismo estar tratando a un paciente cuando tú no estás cumpliendo uno de esos cinco valores o principios a realmente estar cumpliéndolos y presentarte así ante el mundo. Ya no si estás trabajando cara al público, sino también con tu familia, con tus amigos. Es que eres una semilla de conciencia, una semilla de luz que está elevando su vibración allá donde va, ¿no? A mí a veces me pasa que cuando entro a una tienda, a veces hacemos la broma, ¿no? Que vamos así por la tienda y dicen, ay, esta tienda está vacía. Y le digo a mi pareja, vamos a entrar que le vamos a llenar de gente. Y yo entro ya con la energía, expandiendo la energía. Entonces me doy cuenta que cuando entro en la tienda, de repente se llena. Y entonces ya me voy. ¡Qué bonito! Sí, sí, es eso, es eso. ¡Qué bonito, qué bonito! Pues es eso, es eso lo que hacemos los reikistas. Energía de la buena, ¿sí? Conectarte con la energía de la buena, ser la energía de la buena. Entonces... Sí, se contagia. Se contagia lo que tú dices, la intención, ¿no? Entro aquí, la gente verá gente y la gente entrará porque somos así. Sí, se contagia. Entonces, vamos a contagiarnos de todo esto bonito. Vamos a contagiarnos de conciencia. Vamos a contagiar a la ciencia con conciencia, ¿sí? Vamos a contagiarnos. Vamos a hacer que caminemos todos juntos. No, tú no y tú sí. Yo, a ver, la ciencia. Cuando es algo grave, cuando es algo grave y urgente, la ciencia tiene sus herramientas súper potentes. Sí, entonces, tampoco hay que entrar en el mundo que también he visto espiritual de solo la conciencia, no. La conciencia sin ciencia va a coja y la ciencia sin conciencia va a coja. Entonces, vamos a usar las dos ruedas. Vamos a caminar juntos y que las personas que suban al carro, ¿sí? Encuentren su sanación, su curación, su estabilidad, ¿sí? Desde toda tu experiencia como enfermera y además como reikista, maestra, profesional, ¿qué situaciones te han sucedido que digas, guau, vaya cambio que ha dado esta persona o vaya curación o vaya experiencia? Porque seguro que tienes unas cuantas. Cuéntanos así, porque si hay alguien aquí que todavía duda de que esto realmente te puede transformar, esta unión entre las dos ciencias, bueno, pues quizás con tu experiencia sobre todo, pues porque tocas las dos ramas, la de la ciencia y la de la conciencia, pues les puedes inspirar a que se atrevan a empezar a unificar estas dos ramas. Mira, una de las cosas, podría contar historias más fuertes, pero una de las cosas más simples, más sencillas y más características que he visto en el mundo de la enfermería es alguien te llama porque le duele la cabeza. Vas allí, hablas con él o con ella, ¿sí? Hablas, la persona empieza a explicarte pues una preocupación que tiene, ¿sí? Se desahoga contigo y tú le das otra manera de ver esa preocupación, ¿sí? Por ejemplo, es que no sé si mi hija habrá llegado no sé dónde, no sé qué, hoy en día es muy fácil. ¿Quieres llamarla? Pues mira, te dejo mi móvil, llama a tu hija y dile que estabas preocupada y ya verás cómo estarás bien, ¿sí? Y muchas veces han pasado historias de esas, son historias humanas que llamo yo dentro del mundo de la ciencia, ¿sí? Historias de yo te escucho, te doy una solución a tu problema de preocupación en este caso y ahora cuando acaba el tema vuelvo al inicio. Yo he entrado porque te querías un calmante, necesitas el calmante y muchas, muchas veces me han dicho ¡Ay! Pero si ya no me duele la cabeza. No, 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 no me des nada, esperaré, ¿sí? Y pasar toda una tarde sin dolor. Entonces, eso muchísimas, muchísimas veces. Entonces, cuando tú estás ingresado solo, el personal de enfermería es básico, es básico, es vital, ¿sí? Que sea gente que te escuche. Entonces, hoy en día, pues pasa poco, pasa poco. Yo acabo de vivir, bueno, una situación familiar donde enfermería va de culo, ¿sí? Y hacen el mismo papel casi que el médico. Vienen cinco minutos y adiós porque no tengo más tiempo. Entonces, si no lo hace la enfermera de haber esa persona, quien sea, que tenga esa capacidad de escucha. Porque muchas veces con capacidad de escucha y resolución, ¿sí? No solo personas que también hay que van a escucharte y que te miran y te dicen ¡Tienes la razón, pero yo no puedo hacer nada! No, que también puedan hacer algo, ¿sí? Que puedan ayudarte, que puedan dejarte ese teléfono, que puedas llamar a tu familiar y ese familiar te diga ¡No, no, tranquila, mamá, que yo estoy bien! Que sí, que he llegado a tiempo, que sí, que no sé qué, ¿sí? Y que tú estés, pues, tranquila. Entonces, muchas veces el sufrimiento sí que tiene que ver con la enfermedad que tienes, pero muchas veces no. Entonces, muchas veces es por ese acompañamiento no hecho, ¿sí? La gente se siente sola. En muchos ingresos hospitalarios hay personas que dicen Ahora entiendo, ¿sí? Realmente estamos solo. Te tienes que espabilar tú. Hay mucha gente que también me ha dicho eso, ¿sí? Ahora entiendo. Como no me espabile yo y salga yo de esta enfermedad, de aquí no salgo. Muchas personas hablando me han dicho eso. Y se ponen las pilas a curarse. ¿Sí? Se ponen las pilas. Le dicen al médico, esto que me estás dando no me funciona. Dame otra cosa porque yo quiero salir vivo de aquí. ¿Sí? Y entonces, en ese momento le encuentran algo que no habían visto. Y le ponen algo que sí le está curando. Entonces, muchas veces cuando tú dices, la enfermedad, vale, he llegado hasta aquí, pero ahora yo me pongo en modo, voy a curarme. Voy a curarme. Y empezarán a salirte soluciones. Soluciones a tu curación. Pero tienes tú que empezar a ponerte en modo, voy a curarme. Así es. Así es. Así es. Es ponernos en ese modo de, yo siempre los llamo dioses creadores o diosas creadoras, ¿no? Es decir, cuando tomas la responsabilidad desde ahí, desde hacerte esas preguntas inteligentes y desde tomar esas acciones alineadas a lo que realmente sientes, ahí es cuando empiezas a crear esa realidad de curación, a crear esos médicos que sí que te acompañan, a crear esas experiencias con esas enfermeras que sí que están alineadas también a la conciencia. Y claro, y te sostiene, ¿no? Yo siempre que hablo con personas, bueno, mi círculo pues son personas de conciencia, básicamente. Entonces, siempre que hablo así más profundamente, dices que he ido al médico y es que me ha tocado una médica que es que es imposible. Y le digo, bueno, pues imagínate, claro, porque está alineada a ti. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve el burnout, que tuve que ir a psicólogo y psiquiatra, porque aquí en Suiza, pues cuando estás trabajando por cuenta ajena, obviamente te mandan a un psicólogo y a un psiquiatra para que te haga un estudio de realmente tienes una depresión por estrés, ¿no? Y resulta que fui a dar con el único psicólogo en Suiza que había hecho un estudio en cómo la marihuana era utilizada para la psicología, ¿no? Y dije, vaya por Dios, pues qué casualidad. Bueno, pues que era un psicólogo holístico, pero ¿cómo iba a saber yo cuando lo contraté? Pues no, pero cuando llegué a la consulta y empezamos a hablar de cosas así, resultó que había hecho una maestría en eso, ¿no? Entonces, bueno, al final te llegan esas personas que te pueden ayudar y sostener también en tus creencias, en tus valores. Y lo bonito es estar, como dices tú, en esa energía elevada que diga, bueno, al final, digamos que todo lo que nos pasa en la vida son experiencias que nos van a nutrir, que nos van a hacer sacar esa mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿sabemos realmente utilizarlas o nos ponemos en modo a la defensiva o en modo de negación o en modo de no integración? Entonces, claro, ahí es donde viene lo complicado. Obviamente nosotros aquí, desde este canal y como personas que somos de conciencia, ya estamos metiendo esa semillita para que esto empiece ya a gestarse, ¿no? Y esto yo te quería preguntar ya pasando a cómo podríamos introducir, tú que formas parte de la parte de medicina, ¿cómo podríamos empezar a introducir todas estas técnicas dentro de esta medicina occidental para que realmente empecemos a tener estos beneficios de la unificación de estas dos ciencias? Entonces, mira, el problema o la vetada, con la iglesia hemos topado sería los directivos, ¿sí? Gobierno y directivos. Es ahí donde tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermeras y muchos médicos holísticos que están haciendo muchas maneras energéticas, técnicas de meditación. Hay mucho trabajador, ¿sí? Ya usando energía o usando meditación o usando, no sé, técnicas de coach, ¿sí? Pero en la dirección no. Entonces, están trabajándolo como un poco a escondidas, ¿sí? Y si tú eres un médico de trabajo, del día a día, no pasa nada. Pero si tú subes y eres un directivo médico, no puedes contar que estás haciendo reiki. Porque te dirán, ¿sí? Los otros directivos se ríen. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar el chip. Las direcciones. ¿Queréis parar de reíros de lo que no tenéis ni idea? Tenemos que ir ahí, a los directivos, al gobierno, a la generalidad, a los gestores. Todos esos gestores que por una vez se tumben en una camilla y prueben lo que es reiki. Y cuando lo prueben, no se van a burlar de su directivo, ¿sí? Que usa reiki en sus pacientes. Porque yo he trabajado energía con muchos médicos y muchas enfermeras, ¿sí? Médicos muy potentes que me han dicho, yo soy directivo, esto no lo cuentes a nadie, ¿a qué hago esto? Entonces, es ahí donde tenemos que ir. Las enfermeras de base o los médicos de base no tenemos tanto miedo a mostrarlo. También hay otro tema. Pacientes. ¿Queréis dejar de, como iba a decir, claro, ha pasado, ¿eh? Pacientes, que yo que sé, salió hace poco una noticia de una doctora que la echaron porque usaba MMS con sus pacientes, ¿sí? O les aconsejaba que tomaran MMS. Y la echaron porque uno de ellos la denunció. ¿Queréis dejar pacientes de denunciar a personas que os quieren ayudar? Si no quieres coger esa medicina alternativa, no la cojas, ¿sí? Pero no pongas una lápida, ¿sí? Encima de ti. Porque quien va a empeorar serás tú. Entonces, tanto la gente de abajo como la gente de arriba no deja que se pueda trabajar con... Tienes que esconderte. No puedes trabajar con energía abiertamente. Entonces, se acabó. Hay que dejar que la gente de abajo, ¿sí? Si te denuncia porque le has hecho reiki, bueno, no sé, no hagas caso a esa denuncia. Es que, no sé, llega un momento que dices, por favor, ¿no? No ves que te estoy intentando ayudar. Que estoy... Pero bueno, los reikistas también tenemos que saber a quién sí, a quién no. Entonces, un poco de conciencia por parte de todos, ¿sí? Y que esta élite de directivos deje entrar al mundo de la conciencia de una vez. Porque ellos también lo van a necesitar, al menos una vez en su vida. Y si se piensan que no, en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, donde tu cuerpo ya no está, necesitarás que alguna energía, llámale guías, llámale Dios, llámale como quieras, ¿sí? Te acompañe a ese traspaso. Entonces, ¿queréis dejar que la conciencia entre en el mundo de la ciencia? Guau, vaya reflexión tan maravillosa para aquí. Si hay algún directivo o si hay incluso estos pacientes que a veces se han ofendido a la hora de recibir algún tratamiento que fuera más alternativo. Pues aquí está esta reflexión que nos ha dejado María Noy. Porque la verdad que pienso que es súper, súper importante hacérnosla. Y luego ver también cómo nosotros reaccionamos. Desde esa posición. Guau. Bueno, yo creo que hoy hemos abierto aquí un súper melón maravilloso. Pero desde siempre, desde el respeto y desde esa unificar y desde ese compartir para abrir los ojos a esta nueva conciencia que llamamos a responsabilizarnos y a integrar esa soberanía nuestra del ser humano. Así que no tengo más que quedarte. Las gracias. Quiero, por favor, que le dejes a toda la audiencia dónde te pueden contactar. Si quisieran aprender Reiki contigo, si quisieran saber más de tus servicios o incluso de comprar tu libro. ¿Dónde te pueden contactar para que se sigan nutriendo de toda la sabiduría que tienes? A ver, pueden contactarme en mi página web mariannomen.com y también pueden encontrarme en la escuela donde hago las formaciones que es Reiki Akiara. Pueden escribir un mail info arroba reiki akiara.com y pedir lo que quieran. Allí tenemos la página web reiki akiara.com. Allí están todos los cursos. Estamos, además, intentando facilitar ahora con prácticas para que un reikista salga ya muy bien formado. Estamos incluyendo prácticas, cinco prácticas en cada formación y, bueno, yo creo que vamos a ir caminando cada vez más hacia este mundo de unidad, que es el único que existe, que es el único real. Sí, esa unidad. Entonces, encontrarme, pues, en redes estoy, en Instagram, en Facebook, sí, y, pues, nada, para todos los que quieran encontrarme es fácil. Mariannomen. Genial. Bueno, voy a ver por aquí si soy capaz de ver los comentarios de, si, a ver si nos han dejado por aquí y nos ponen, tenemos más enfermedades por el efecto nocebo continuo que recibimos día a día. De hecho, este sistema fomenta ser dependiente de un externo. Bueno, ser amable con todos, incluido tú mismo, que a veces se nos olvida. Nos ponen por aquí, por los comentarios. ¿Qué más nos ponen? Bueno, aquí, aquí ya nos ponen algún comentario más de juicio, que lo vamos a dejar mejor. A un lado, para no crear conflictos, sabemos que desde aquí respetamos todas las cosas, pero bueno. Y dicen, claro, que los directivos también están muy influenciados y que, bueno, pues aquí quizás tengamos que hacer un trabajo más profundo, pero recordemos siempre que lo que hay dentro y fuera, que si nos estamos dejando influenciar es porque todavía no creemos suficiente. Entonces, si somos directivos, vamos a empoderarnos en lo que realmente creemos. Y veréis como tanto las fuerzas externas como esas élites o esas empresas, como dicen aquí, estas farmacéuticas, pues ya no te influenciarán de la misma manera. Porque quizás encuentras también un farmacéutico que llega a ti, que te vende el producto y que encima también es consciente, ¿no? Entonces se crea ahí como esa conexión. La magia existe, como dicen, Dios los crea y ellos se juntan. O sea que vamos a unirnos a esta nueva conciencia desde la unidad y la expansión. Bueno, ya hemos dejado todos los datos de Marian, os recordamos a toda la audiencia lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche en directo y luego vais a poder encontrar todas estas entrevistas y también la de Marian en nuestra página web www.nuevoparadigma.tv Así que ahí estamos expandiendo esta conciencia para que realmente cojas la responsabilidad de tu vida y te vuelvas un individuo soberano. Marian, un placer. Muchísimas gracias por haber estado hoy junto a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por todo este trabajo tan bonito que hacéis. Y bueno, yo solo he venido a sembrar una pequeña semilla de unidad, ¿sí? Que siempre habrá personas que las pueden malinterpretar, que hay personas que estarán aún dentro de esa historia de sufrimiento y cuando estás en la historia de sufrimiento no puedes ver la luz, ¿sí? Entonces, o ves el sufrimiento o ves la luz, ¿sí? Siempre hay un puntito de luz que te puede ayudar a que la veas. Entonces, yo a todas las personas que están en historias de sufrimiento, juicio y dolor os deseo que podáis ser capaces de ver ese puntito de luz, ¿sí? Para poder salir de ahí. Os lo deseo de corazón y, bueno, los reikistas vamos a hacer, pues eso, que este universo tenga toda la luz posible para que podáis ver vuestra puntita de luz. Así es, que así sea. Un abrazo a todos, hasta pronto. Chao.